... Ourense vivió hoy una jornada de cielos que alternaron nubes y claros... ...las temperaturas oscilaron entre los 2 grados de mínima y los 16 de máxima. Persiste el aire frío en las capas altas de la atmósfera... ...por lo que de nuevo mañana será una jornada con cierta inestabilidad... ...así los cielos estarán parcialmente cubiertos... ...con la posibilidad de que se registre algún chubasco aislado y ocasional... ...las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso... ...mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos... ...los vientos soplarán flojos del suroeste. El sábado habrá cielos con nubes y claros en general... ...aunque ocasionalmente cambiarán a muy nubosos... ...habrá nieblas matinales... ...las temperaturas serán normales para esta época del año... ...el domingo se espera en Ourense un aumento de la nubosidad... ...con la apertura de algunos claros durante el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!